Bien de tu vuelo Triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo Tejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares No escuches ya Es porque llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te sientes sola Entre las furias De un vendaval Vuelve De gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa Regresa